Las autoridades de Panamá decomisaron 1.442 paquetes de droga hallados en contenedores con destino a países europeos, como España y Países Bajos, en tres procedimientos distintos desarrollados en las últimas horas. El mayor decomiso de 1.000 paquetes de droga se llevó a cabo en un puerto del litoral del Pacífico Panameño, dentro de un contenedor refrigerado que saldría de Panamá con destino a España, según informó sin más precisiones la Policía Nacional. La misma fuente explicó que el pasado viernes se decomisaron 42 paquetes de sustancias ilícita ocultas dentro de un contenedor procedentes de Perú y con dirección a Países Bajos. En un tercer procedimiento, el Servicio Nacional Aeronaval decomisó 400 paquetes de droga que se encontraban en un contenedor proveniente de Nicaragua, informó el Ministerio Público sin más detalles. Ni el tipo de droga ni el peso total de las incautaciones fueron precisadas por las autoridades panameñas, aunque los paquetes pesan generalmente un kilo cada uno y la cocaína es la droga más decomisada por este país centroamericano. En el 2022, Panamá incautó la cantidad histórica de 138.041 toneladas de droga, de las que 108.82 eran de cocaína. Hasta mediados de noviembre pasado, los decomisos superaban las 85 toneladas, según cifras oficiales. El país centroamericano es utilizado como puente de la droga que se produce en Sudamérica y que tiene como destino principal Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo y también Europa.